Música Si te dijera por vivo que tengo a la planta Los estrellas son estas que hieren como amenazas Y sé que se alucinan al final de su badaña Te siento que en esta noche vendrá mi noche más larga Quiero que no me abandones a contigo a la alta La, 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 la La, 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 la Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas Como las últimas flores parece que adivinarán El dienticia me mira, tengo hambre atrasada Me siento que tras la noche vendrá El dienticia me mira, tengo hambre atrasada Como las últimas flores parece que adivinarán El dienticia me mira, tengo hambre atrasada El dienticia me mira, tengo hambre atrasada Miren este buitres callados Van extendiendo sus alas No te destrozan, no te destrozan, no te destrozan El dienticia me deja kein Samuel El dienticia me mira, yo soy lleno de la mortería El dienticia me mira, tengo hambre atrasada Aún y huarán el agua ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala!